Bueno, tengo que decirles, a lo mejor dicho comentarles, acerca de justamente esta canción, pero esta canción que ustedes van a escuchar más adelante, tiene una historia, Fadi, y mucha gente la conoce porque fue tendencia en redes sociales, y es que un pequeño niño, al parecer no lo iban a ver, entonces alguien le preguntó... Estaban en un lugar, estaban comprando algo, y le preguntaban que qué hacemos, y el niño le decía, bueno, vamos a esto hasta cuando nos vengan a ver. Exacto, y hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando nos vengan a ver, se hizo tendencia, pero vamos a verlo a continuación, para luego escucharlo cantar. Bueno, muchachos. ¿Qué es lo último? Aquí no te amo, hasta cuando no, 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 hasta cuando no. Bueno, y aquí tenemos a nuestro pequeño, uy, tan bello, ¿cómo se llama? Snyder, 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 nombre artístico, Pequen la Maravilla, Pequen la Maravilla, así es. Pequen, ¿cuántos años tienes? ¿El Tenorio? Once años tengo, pero para usted tengo veintiocho. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Veintiocho, pero te cuento que soy casada. ¿Casada? Sí. No importa. No importa. Hagamos el, hagamos el negocio, vámonos y cojamos el divorcio. ¡Ooooh! ¡Bien, muy bien! Oye, me encanta, ¿sabes que me encanta el saludo que hicieron aquí? Pueden hacer ese saludo, el saludo, con todo el saludo, vaya y ve, y el fin, ahí está, perfecto. Bueno, cuéntame un poquito de quién nace la idea de hacer una canción con el, con el niño tendencia. Buenas tardes, me presento, mi nombre artístico, Didier El Soldadito, mi nombre original, Edison Buila. Y el tema lo hicimos porque, bueno, se me encontraron a Pequen la Maravilla por la calle, en una institución. Un compañero llamado Al Ex, con Carlos el de los Controles, actualmente nuestro manager, nuestro que lo maneja para todos los lugares. Y el simple hecho fue que el compañero se tomó un video, se grabó un video diciendo, o sea, oh sorpresa, porque él pensaba que era de otro país. No pensábamos que era de Esmeralda. Ah, no sabía. La gente especulaba diciendo que era de Colombia, que era de Dominicano. Yo también, no pensaba que eran de acá. A ver, pero a ver, cuéntame, yo te digo, me cuento un poquito la historia, o sea, a ver, alguien le grabó el video a él, y cuando él dice, hasta cuando no, no, hasta cuando no, no, hasta cuando nos vengan a ver, se hizo tendencia, pero, ¿cómo llegan a este niño? Ya, no, lo de la grabación del video, él se lo puede explicar porque él fue quien vivió ese momento. O sea, no fue una planificación. A ver, a ver, mi amor, oye, ¿a ti te van a ver a la escuela? Eh, sí. Ya, entonces, ¿y no te iba a ver quién, tu mamá o tu papá? Mi mamá, mi mamá era la que en ese entonces le tocaba, le tocaba ir, ¿no? Y te fue a ver tarde. No, tanto así. Ya, entonces. Eh, como yo soy mayor de mis dos primos, a mí me dieron la responsabilidad. De cuidar a tus primos. De llevarlos a la casa. Ya, ¿y entonces? Ese era mi destino. Ya, ¿y entonces? Ya, ya sabes. Ay, yo me quiero ir. Ay, no, yo ya estoy cansado. Ay, no, yo ya quiero ir a mi casa. Entonces, ¿y tú qué le dijiste a tus primos? Yo les dije, chállame mi coño. Ay, ñaño, ve, yo me voy, no sé. Ahí voy. Bueno, muchachos, ya que tocamos, hasta cuando no, no. Hasta cuando no, no. Ay, no puedo decir bien, que bien. Ay, hasta cuando no, no, vengan a ver. Ajá, y eso se hizo tendencia en todas las redes sociales. ¿Y tú qué sentiste? Cuéntame, ¿tú qué sentiste cuando te viste en todas las redes sociales? Yo, primeramente, emocionado. ¿Ya? ¿Y eso? Sentí ese. ¿En tu corazón? Sí, sentí. Mi mente me decía, ya eres famoso. Mi corazón decía, esto era lo que tú querías. ¿Tú querías ser famoso? Sí. ¿Querías que toda la gente te conociera? Sí. Entonces, dile, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¡Vaca la maravilla! Oye, pero ¿sabes qué? ¿Tú te imaginaste grabar una canción? Eh, sí. ¿Querías ser cantante? ¿Querías ser cantante? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, pues entonces, ¿saben qué? Peque la maravilla, les voy a contar a todos ustedes, va a cantarnos esa canción, pero luego de la pausa comercial. Ya regresamos. A ver, baila, baila. ¡Sí! ¡Ay, hasta baila! Mira.